Una ruta muy bonita donde se ven muchos pasajes de nuestra Amazonas que tenía. Duras sí, muchas cuestas, pero la satisfacción de llegar a la meta y llegar sanos y salvos. Unos tramos que eran partes técnicas, el astre, entonces hay que tocar bajar despacio, con cuidado, porque puede haber accidentes. Excelente nivel, vienen de otras provincias, también se prueban y sí son duros.